Gracias Presidente, solicitando modificación de agenda para introducir dos piezas de correspondencia. Una que es un recomendable al señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada para que se den algunos fondos del dinero que va a entrar de los 2 mil millones y propios del presupuesto de la Nación a Sanidad Militar. A vida cuentas que la Fuerza Armada a través de Sanidad Militar en tiempos de crisis, en tiempos de emergencia sanitaria o cualquier otro tipo de emergencia es una reserva estratégica y ese dinero debería ser utilizado para reactivar el Batallón de Sanidad Militar, para reactivar Hospital Central, Hospital de Oriente y otras acciones propias de Sanidad Militar que se vengan a necesitar en caso de una gravedad o de una crisis más grande. La otra es una pieza de correspondencia para generar un decreto legislativo que tiene por objeto darle asistencia médica a los que están en primer nivel de atención en salud y que no la tienen. Por ejemplo, los médicos de internado, ya los en años social tienen, los de residentes tienen, pero que por decreto de ley... ...porque realmente como podemos ver en Italia, en España y en otros lugares, son los que mueren primero. Así que así mis dos piezas de correspondencia que estoy introduciendo, señor presidente. Gracias. Ok, diputado.